Muy buenos días seguidores del canal, estamos acá con el coach Diego. ¿Cómo están? Sonríe un poquito. Bien, vamos a ver los tres mejores ejercicios para fortalecer las escápulas y también prevenir lesiones de hombro, porque muchas lesiones, estamos hablando con Diego, que ocurren en realidad por inestabilidad de las escápulas, muchas de las lesiones de los hombros. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Muy bien, entonces vamos a ver el primer ejercicio, que es la pull-up o dominada escapular. Bien, primero Diego se va a colgar, viene en la posición de la espalda y viene en la posición de los hombros. Miren la fuerza activa, miren cómo se arruga la remera y cómo está temblando. Ahora aflojá. ¿Ven esto? Cómo los hombros subieron, cómo se aflojaron. Las escápulas ya no están más juntas, activadas, no hay tensión dorsal, nada. Esta posición en inglés se llama dead hunk o colgado muerto. Muchos de ustedes cuando hacen dominadas arrancan en esta posición, pero en realidad cuando quiero empezar a hacer la fuerza dominada, ¿qué tengo que hacer primero? Una retracción escapular, hacerme la dedito. ¿Ven esto? Esto está activo, porque para antes de subir, las escápulas tienen que acomodarse, el hombro tiene que volver a estar en su lugar. Ahora hacerme la pull-up ahora, dead hunk, retracción y pull-up. ¿Se observa eso? Dead hunk, retracción y pull-up. Ahí nomás. Bien, entonces. Recién lo que vimos entonces fue la dominada escapular. Lo que voy a querer que hagan ustedes no es la dominada completa, sino que pasen de la posición de hunk, que estaba Diego, a la posición escapular. De la posición de hunk a la posición de activación escapular, ¿ok? Esto es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer, Díguito? Fortalecer todos los músculos que rodean la escápula, fortalecer a los estabilizadores y evitar y reducir el riesgo de lesión. Excelente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Muy bien, entonces. Vamos a ver el segundo ejercicio. Face pull unilateral o arquería se denomina. Bien, por la posición. En realidad no tiene nada que ver con la técnica de arquería, justo lo que estábamos discutiendo, pero era por la posición que va a tomar Díguito ahora. Este ejercicio trabaja la retracción escapular unilateral y también va a trabajar el manguito rotador. Entonces trabajamos dos cosas súper importantes para prevenir las lesiones de hombro. Muy bien. Let's sit. Brazo estirado totalmente bloqueado. Sostengo la banda. Voy a ir regulando. Depende de cuán cerca de esta mano lo agarre. Va a tirar más. Lo alejo, tira menos. Lo que va a hacer, Díguito, fíjense. Va a tirar la banda, sostendiendo este brazo bloqueado con el codo hacia afuera. Cuando llega cerca de su mejilla, lo que va a hacer es tirar la banda hacia atrás para trabajar el manguito rotador. Tensión isométrica. Vuelve controlado el movimiento y vuelve a estirar. Tira controlado despacio. Una vez que llegó a la retracción escapular, trabaja el manguito rotador. Vuelve a bajar y vuelve a atraer. Bien. Entonces, la primera fase trabaja la retracción escapular unilateral. Bien. Retracción escapular unilateral. Trabácillo. Eso. Ahí del otro lado. Ahí está el brazo bloqueado. ¿Ok? Siembro sostenido. Ahí nomás. De luego manguito y luego vuelve. Ahí nomás, Díguito. Lo importante de esto es también mantenerse siempre en una posición de hollow bien firme y no compensar. Porque hay muchos que van a empezar a hacer esto. A empezar a girar. Exactamente. Entonces, nosotros siempre trabajamos también la zona media. Con muchos ejercicios que les enseñamos, trabajan la zona media. Acá están apretando abdomen y glúteo, trabajando el hollow. Y cuando hacían la pulga escapular, también trabajaban la zona media del hollow. Si lo veían a Diego, siempre estaba bien firme y estirado. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Muy bien, entonces. Vamos a ver el ejercicio número 3. ¿Bien? 3. ¿Cómo se llama este ejercicio? Yarapobas. El Yarapobas. ¿Y por qué se llama Yarapobas? Dicen que es el ejercicio que utiliza la tenista Yarapobas para cuidar sus hombros. Bien. Entonces, ¿por qué vamos a cuidar los hombros con este ejercicio? Porque en realidad lo que va a hacer Diego ahora y lo que queremos enseñarles a ustedes es mantener las escápulas estables y que los hombros se muevan. ¿Bien? Las lesiones se pueden ocurrir porque, ¿qué pasa? Los hombros están fijos y las escápulas se mueven. ¿Bien? Hay ciertas cosas, resumiendo varias cosas, ¿no? Que deben estar estables y otras moverse. Las lesiones ocurren cuando las cosas que deben estar estables se mueven y las cosas que deben moverse están fijas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de frente vamos a mostrar. Bien. ¿Qué está haciendo Diego acá? Ahora lo vamos a mostrar de espalda. Agarra la banda con una cierta tensión que vamos a ir regulando. ¿Bien? Lo que él está haciendo en realidad es mantener la escápula activa y estable en su lugar sin compensar y generar una movilidad de hombro. ¿Bien? Vamos a ver el ejercicio de espalda entonces. Se van a poner, al realizarlo con una pared siempre para tomar un punto de referencia, van a agarrar la banda. Y si ustedes observan, Diego acá tiene las escápulas juntas, activalas. Dorsales activos, escápulas en su lugar y va a empezar a realizar el ejercicio. ¿Bien? La escápula sigue en su lugar y moviliza el hombro. ¿Bien? Escápula en su lugar, activación dorsal en su lugar. Ahora, mostrar lo que sería perder las escápulas de lugar para que tengan idea. ¿Ven esto? Volvele a su lugar. Viene ahí, de vuelta, perdé. Vuelve a su lugar. ¿Se entiende? La idea es que ustedes manteniendo las escápulas activas y juntas en su lugar, ustedes puedan movilizar el hombro. ¿Bien? Excelente. Ahí, quedate ahí. Perde la escápula. ¿Ven cómo se levanta? ¿Su lugar? Levantá. Ahí se movió la escápula. Ahí se movió la escápula. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Bien? Excelente, entonces. Esto fue todo por hoy. No olviden de suscribirse al canal. Gracias por mirarnos. Practiquen esto todos los días como una entrada en calor, sin matarse. Porque a veces digo que se terminan matando con ciertos ejercicios o no. Accesorios. Hay que alcanzar la fatiga. Exactamente, hay que alcanzar la fatiga. Así como muchos hacen con el core, antes de entrenar empiezan a hacer mucho abdominal, agotan el core y después tienen la zona media desactivada. Gracias por mirarnos y nos vemos en el próximo video. Un saludo.